Bueno, ¿te ha pasado que tú vas a una entrevista de trabajo y dices ¡Ay, Dios mío! Tengo tantas cosas en mi clóset que no sé qué me voy a poner. Tengo que impactar, tengo que verme sobria, pero para eso saco a nosotros la bloguera de moda. Juliana Orrego, bienvenida, que tú nos vas a contar todo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Hola, Cintia, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto de estar aquí nuevamente contigo. Qué bueno, bueno. Si voy a una entrevista de trabajo, ejemplo, a una oficina que tengo que hacer, no sé, pasar papeles o mi profesión es de, no sé, de ser secretaria. ¿Qué es lo que tengo que ponerme para poder asegurar mi trabajo? Bueno, el tema de la imagen en una entrevista de trabajo es muy importante porque tú sabes que toda primera impresión es difícil de cambiar. Pero todo depende del entorno en donde tú estás. Tampoco hay que dejarlo todo en el ámbito de la moda porque para vestir bien basta con unos detalles y, como te digo, depende del entorno. Si tú vas a una oficina de repente donde es una entidad bancaria, es un lugar muy corporativo, los consejos, las recomendaciones son muy diferentes a cuando tú vas a un entorno creativo, de repente a una oficina de diseño gráfico. Sí, pero ¿qué tengo que ponerme? Por ejemplo, si voy a una oficina y mi puesto es de secretaria, ¿qué tengo que hacer? Lo más recomendable son utilizar, por ejemplo, en colores, tonos neutros. De repente no el negro, el negro es más como para la noche. De repente un azul marino, las tonalidades también del azul, un plomo claro y, como te digo, todos neutros, tonos neutros. ¿Accesorios? Accesorios, por supuesto, pero nunca tan llamativos. ¿Grantes o pequeños? Nunca tan llamativos. Basta que de repente con un par de aretes, una cadena, un collar... ¿Así chiquititos como tienes? Exacto. Como tú sabes, menos es más. Entonces, en una entrevista de trabajo eso es muy importante. ¿Los sacos? ¿Muy altos o medios? En el tema, por ejemplo, de los zapatos, es muy importante ver el tema de la época. En verano, por ejemplo, de repente tratar de no usar sandalias, sino zapatos cerrados. Los zapatos cerrados son lo más recomendable para una entrevista de trabajo y, en realidad, para ir a trabajar. Si voy a una entrevista para un canal de televisión, ¿cómo tengo que...? No es igual como una oficina, como un canal de televisión. Exacto. Ahí la cosa cambia porque, en tu caso, por ejemplo, eres una figura pública. Entonces, en un ámbito corporativo, de repente un traje sastre es lo más recomendable, pero tú eres más creativa y te puedes producir de repente un poco más. Pero igual yo creo que no hay que olvidar lo que tú dices, ¿no? Porque siempre estoy de acuerdo... Siempre hay reglas básicas. Maquillaje. Siempre hay reglas básicas. Perdón, por ejemplo, evitar los escotes. Sí, no hay que taparita. Los escotes son lindos, pero de repente para un sábado, para un viernes. Las faldas que tengan una altura a la rodilla, más o menos. No, pequeña, no minifalda, por favor. No minifalda, exacto. Y también el tema de lo que es el pantalón, no muy ceñido. Un pantalón con un fit correcto, tampoco tan flojo, pero con un entalle correcto que le haga a tu cuerpo, que no te apriete, que no se hagan... Como el que tiene puesto. Sí, más o menos, es algo recomendable. ¿Qué más? Si voy a un restaurante a pedir trabajo. Por ejemplo, quiero retomar el tema de lo que me estabas preguntando, el tema del maquillaje, del peinado. El maquillaje tendría que ser algo ligero, no tan fuerte. Y en cuanto al peinado, de repente utilizar el pelo suelto o el pelo amarrado, no hay ningún problema. Pero la idea es que tú luzcas limpia, ordenada y profesional. En este momento vamos a leer las recomendaciones, por favor, señor director, póngamela ahora. Es importante lo que tienes que ponerte cuando vas a pedir un trabajo. Exacto. ¿Qué usar? Tapatos cerrados, maquillaje, como les digo, natural, una tecnia sobria de acuerdo al tipo de la empresa, una manicure, faldas a la altura de la rodilla y el pantalón con el fit correcto, que justo es lo que te estaba diciendo. Lo que no debemos de usar. Lo que no se debe de usar son pantalones de vestir súper pegados, minifaldas y escotes, porque eso, muchos accesorios, sandalias, las uñas mal arregladas y un maquillaje recargado. O también lo contrario, que es la falta de maquillaje. Los colores de las uñas tampoco deben de ser muy fuertes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un rojo, reemplazarlo por una manicure francesa y si de repente en ese momento no tuviste tiempo de ir a la peluquería, unas uñas bien cortadas, limpias y con un brillito encima es más que suficiente. Está bien suelto, puede ser lacio o puede ser así con onditas. Ya depende de cada uno. Cada uno, si tú eres lacia, si tú eres ondulada, puedes amarrártelo, llevar una cola, usar el pelo suelto, pero como te digo, que sea limpio, ordenado y que se te vea profesional. Bueno, y la ropa también va de acuerdo a la personalidad, ¿no? Exacto. Siempre hay que ser sobria, sofisticada, linda, para que la persona que te va a contratar centre su atención en la inteligencia y en lo que tú puedes dar en cualquier empresa. En el tema de una entrevista de trabajo, como te digo, no se va más en lo que es moda, sino en usar algunas pautas que hagan que algunos detalles no interfieran con el propósito del día, que es la entrevista del trabajo y por qué no aceptar el trabajo, ¿no? Que obtengas el puesto. No importa si la ropa es de marca o no es de marca. Por supuesto. Con tal que sea algo lindo, limpiecito, bien planchado, todo que esté en orden. Son detalles muy importantes, por ejemplo, el tema del planchado, que las prendas estén bien planchadas, estén limpias y de repente un día antes de la entrevista tomarte el tiempo y revisar si hay alguna manchita, si le falta algún botón, todas esas cositas para que tú al día siguiente te sientas segura. Porque muchas veces cuando tú estás vestida de una manera correcta, te da cierto empoderamiento y te sientes bien, te sientes tranquila y puedes pasar una linda entrevista. O sea que me estás perdiendo diciendo, Juliana, que bueno, la ropa, tu actitud es importante para reforzar la seguridad al momento de conseguir mi chamba. Por supuesto, finalmente eso es lo más importante, tener toda la seguridad y la confianza de que tienes un background y algo que tú puedes comunicar en la empresa y es muy probable que tengas el trabajo. Bueno, si tienes alguna inquietud, por favor, que no duden de escribirte, Juliana, tú, bueno, interactúas mucho con tus seguidores en las redes sociales, si tienes, no sé, dices, ay, necesito un consejito más, me quedo debiendo, entonces, ¿dónde te podemos ubicar? Así es, Cintia, me pueden ubicar en mi blog, el Clóset de Juliana, también todas mis redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre, el Clóset de Juliana. Bueno, nos quedamos conversando, le vamos a dar paso a Joselito, cuéntame, por ejemplo, el perfume también es importante, ¿verdad? Yo siempre tenía, mi querida Cintia, gracias.